Es al agua Ahí trae donde guardar la mota Y los modelos también Esta la vas a poner ahí en la cabina Si, yo pienso que si Nueve citas No, es esta de paquete Cero millas No, que chulada No, es esta de paquete 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 Anda buscando comida Mira, es ese pajarito Míralo Mira, es esta de paquete 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 ¿No me tumbó? ¿No me tumbó? Ahorita viene tu papá cabrón La ansiedad La ansiedad No Bien moto Disfrutando el panorama Sit down Marley Salud Nancy la ¿Hasta puesto acá? No, para que le guste Que traigan sus cuatines Pero ponnos un gatito acá arriba Para que descanse Hey No 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 Oye, ¿esos calcetines son de Marcelino hoy? No creo Sí, se los quitó Yo lo vi ¿Y por qué lo tocó ahí? Porque ahí estaban así ya chato ¿Está chido? Sí Sí ¡Mamita! 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 ¡Mamita!